¿Dónde no estará el plusmarquista mundial de 50 mariposa, Rafa Muñoz, que se quedó a 17 centésimas en ese Open de Málaga de lograr la mínima en los 100 mariposa? Vamos a ver cómo se desenvuelve en esta prueba fetiche para él, su prueba más carismática, donde él es el plusmarquista mundial y donde defiende el título de campeón de Europa. Es la que más le gusta además, entonces la domina a la perfección, tiene el récord del mundo, tiene el récord de Europa, por supuesto, pero también tiene grandes rivales, entre ellos Andriy Govorov, que es un nadador muy temible a pesar de ir por la calle 7, es un nadador que puede dar más de algún susto, por supuesto Kavich, como no, siempre se ha recordado por su polémica llegada con Michael Phelps, Y luego joven es como Konovalov, que es un muy buen nadador, de la quinta rafa también, pero que empieza a destacar ahora. Milord Akavich, otro de los desaparecidos de los grandes eventos, de las grandes competiciones, él fue campeón de Europa en el 2008, campeón del mundo en Roma en el 2009, y poco más hemos sabido de Milord Akavich. Sí, la verdad es que fue quitarle el bañador, el año pasado, sé que participó en Shanghái, pero no consiguió pasar el corte, ahora está mejor de forma. Hombre ha tenido muchos problemas de espalda, de hernia fiscal, pero bueno, Kavich, supongo que en los juegos estará a pleno rendimiento, es un nadador con un talento espectacular, y desde luego el principal rival de Rafa en esta prueba, que le veremos en la siguiente serie. Sí, bueno, junto con los dos franceses, con Buschetti y Amarillego. Sí, esos siempre están ahí, esos además no perdonan. Que van a escoltar, por cierto, a Rafa en la segunda semifinal. Amigos suyos, además de cuando entrarán en Francia. Pues vamos a ver qué hace Milord Akavich, al lado de Konobalov, del ruso. En la calle 4, el serbio, en la 5, Konobalov. Muy buena salida del ruso, que nadando se queda un pelín más, pero sus primeros 15 metros han sido espectaculares. Progresa muy bien Kavich, como va a esperar. Y también Govorov, que yo creo que va a ser segundo. El nadador que hablábamos de la calle 7, que engañaba un poco esa calle, porque es un muy buen nadador. Y por ahora los favoritos están dentro. Los tres que hablábamos, Kavich, Konobalov y Govorov, son primeros o segundo, tercero. Y estarán en la final seguro. Rafa ya tiene la primera referencia, hay que bajar de 23.5, que no es fácil. Que no es fácil bajar de 23.5 para tener garantizado el puesto en la final. Este año los brasileños, Cielo y Santos, han sido lo más rápido.